Congregación Cristiana Televisión presenta 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 en coloquios de que se le llame discapacidad porque el discapacitado vale, el discapacitado sirve, el discapacitado es útil a la sociedad entonces ese término de ahora en adelante hermano si usted lo usaba de inválido, minus válido no le gusta a las organizationales que trabajan en pro de estos hermanos que tienen algunas discapacidades que se le llame de esa manera Así es. Entonces realmente pues el término de discapacidad viene por el hecho de que es una persona que está careciendo de algún tipo, ¿verdad? De sus facultades, de algunas de sus facultades. Y entonces pues por eso se le llama discapacitados. Así es, voy muy muy de acuerdo. Las personas se sienten inútiles al momento de tú llamarlo con este término incorrecto, porque entiendo que es una más que ignorancia por nosotros y poder llamarlo discapacitado, o sea, porque es solamente una parte de tu cuerpo, porque muchas veces no es todo tu cuerpo que queda inmóvil o con la capacidad de hacer equifunción. Así es. Entonces estas personas son útiles realmente. Claro, y no sé si ustedes estarán de acuerdo conmigo, pero he visto muchas personas discapacitadas haciendo un mejor trabajo, desenvolviéndose mucho mejor que una persona que tenga todas sus facultades. Eso es increíble. Claro, hay muchísimas instituciones privadas y públicas donde han empleado discapacitados, pero no creo que porque ellos quieran. Es porque hay una ley, la 42-2000 creo que es, que obliga a una cuota de trabajo para este tipo de personas, porque aquí se discrimina a los discapacitados. Pero de muchas maneras. Aquí no se les quiere dar empleo a discapacitados porque de una u otra manera el rendimiento no es mayor, aunque algunos han sido mejores que cualquier persona que esté totalmente bien. Sí, mira, hacen un excelente trabajo porque, ¿sabes? Desarrollan, bueno, de una manera pero mucho más ágil y mucho mejor. Más fácil. Claro que sí. Los sentidos, algunos de los otros sentidos, de los demás sentidos, lo desarrollan mucho mejor. Por eso, por ejemplo, en el gimnasio, en Sion, Centro de Bienestar Sion, por ejemplo, ahí hay una persona discapacitada visualmente. Entonces, pero esta persona, óyeme, hace un trabajo increíble. Dios. Porque tiene la habilidad y el conocimiento, claro está, de poder dar masajes. Te entiendes, o sea, y conozco varios, muchos de ellos que sirven para dar terapia y otros también en emisoras de radio que trabajan. Extraordinarios. O sea, se desarrollan normalmente. Así es, te cuento que justamente cuando venía para acá estaba viendo un programa y me sorprendí, porque soy sincera, en eso de manualidades yo no soy muy buena. Y me sorprendí cuando estaba viendo una chica que estaba preparando un arreglo floral con los pies, porque no tiene mano. Y yo decía, Dios mío, wow, qué arte tiene esta chica. Y qué habilidad. Y qué habilidad, porque con los pies solamente pensarlo ya es sumamente difícil. Imagínate. Yo creo que ni una flor podemos poner ahí. Imagínate. O sea, y es sorprendente cómo pueden utilizar otra parte de su cuerpo, ¿no? Y poder hacerlo funcionar. O sea, es sorprendente. A pesar de que tenemos una ley, porque es bonito hablar sobre el tema, pero en lo que yo quiero adentrarme es en las violaciones a los derechos que tienen los discapacitados. Así es. Hay una ley que se hace para salir del momento, porque muchos hemos abogado por mejores tratos a estas personas. Y por las presiones que se han hecho. Pero nada, se siguen violando. Tanto los gobiernos que hemos tenido, todos, son unos violadores de los derechos de los discapacitados. Así es. Igual que los gobiernos municipales, dígase los alcaldes y los directores distritales, son unos violadores de los derechos de los discapacitados. ¿Y por qué digo son violadores? Porque cuando tú permites que una cera la tomen para vender, que una cera, la tapa de los inbornales estén abiertas. Wow, terrible. Y cuando entonces un discapacitado visual pasa, que aquí en Santiago han habido muchos accidentes, que caen los pobres hermanos ciegos, también señores, a los ciegos no les gusta que les digan no vidente. Me gusta que les digan ciego. No vidente es aquel que no quiere ver aunque vea. Dicen esas organizaciones y yo me llevo de ellos. Claro. Entonces los ciegos caen, tropiezan. Hay un cable que agarra un poste detenido eléctrico, también choca. No hay rampas para los que tienen problemas psicomotoros, que andan en silla de ruedas. Exactamente. Entonces, ¿esos son violaciones? Porque la ley habla de eso. Claro. Es muy penoso eso. Lamentable. Que las autoridades gubernamentales, sean desde los que están arriba, como los que están en los diferentes municipios, como bien dice José Manuel, no rindan una cuota, sea anual, ¿verdad? Del presupuesto municipal para hacer este tipo de cosas. Porque fíjate que muchos de las alcaldías municipales invierten los recursos en cosas que a ellos no les corresponden. Para nada. Sin embargo, en ese tipo de obras que tiene que ver con el bienestar y que la ley lo dice también. Ha sido establecido. Claro, que es uno de los derechos que tienen las personas discapacitadas. Entonces, ellos no invierten los recursos. Es lamentable que nosotros mismos seamos los primeros participantes en violar también a estas personas, en sus derechos. Por ejemplo, ¿cuántas personas tú no has visto que quieren cruzar la calle? ¿Y cómo no hemos quedado nosotros? De los brazos cruzados, muchas veces. Ahora, hay de ellos que son muy incómodos. Sí, sí. Porque entienden que se pueden bajar. Que pueden hacerlo, pueden hacerlo. Nosotros estamos conscientes de eso, pero hay otros que le dan con el palito. No, es cuando usted vaya a ayudar a un ciego, a un discapacitado visual, deje que él se agarre de su hombro, no lo agarre. Sí, no le gusta. No, no, no que no le guste, es que para el manejo es mejor. O sea, porque tú lo llevas rápido tú, entonces ellos se sienten seguros, se agarran de tu hombro y pasan muy seguros. Claro que sí. Mira, las violaciones vienen también del sector privado. Por ejemplo, ¿en qué autobuses que ustedes hayan montado del país hay asientos para discapacitados? Yo no lo he visto. Yo me monto, yo me monto cuando voy a Santo Domingo o a Montecristi, mi pueblo, y no hay un asiento destinado para discapacitados. No, y que no los hagas. Yo he tenido la oportunidad de estar en otros países y hay unos autobuses que sacan como si fuera un montacarga. Sale muy bajito del contén, entonces el discapacitado, sobre todo el candesí de ruedas, se monta y eso como un ascensor viene y lo lleva dentro del autobús. ¿Hay un autobús aquí así? Bueno. ¿Eh? Todavía. Ay, no voy ni a contestar. No me he enterado de eso. Pero este proyecto de la Villa Olímpica que fue construido por Balaguer, ¿hay algunos de esos edificios preparados para un discapacitado? Es cierto, no hay edificios que tengan. Las estructuras de las empresas, déjame decirte, muchas de ellas no están preparadas para personas así. Por no decir ninguna. Para no decir ninguna, déjame decirte, solamente algunas de ellas no están preparadas. Y son personas que pagan su luz, son personas que pagan su agua, pero muchas veces no pueden tener la facilidad de ir y hacer esto del día a día porque las empresas, la estructura no les facilita esto. Miren, yo quiero decirle a ustedes que hay una convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad. Y esta convención internacional es un instrumento internacional de derechos humanos de las Naciones Unidas o derecho internacional de los derechos humanos destinadas a proteger los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad. Suena bonito eso. Se escucha bonito. ¿Pero es aquí? ¿Qué va a ser? ¿Puede ser aquí? Se oye lindo, se oye lindo. En parte, en la convención tienen la obligación de promover, proteger y garantizar el pleno disfrute de los derechos humanos de las personas con discapacidad y garantizar que gocen de plena igualdad. Oigan esto, de plena igualdad ante la ley. Este texto fue aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, y te voy a decir cuándo, José Manuel. En el año 2006, pusieron eso en el 2006 en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, y quedaron abiertos a la firma en el 2007. Luego fue aprobado por la Asamblea General, la convención fue abierta a los 192 estados miembros para su ratificación y aplicación. Así que entró en vigor en el 2008. Oye bien cómo es esto. En el 2006 se hizo la convención. Se dejó abierta para que todos los países miembros pudieran firmarla, pudiera ser ratificada, y que se pudiera llevar la aplicación de esta convención. Y esto ocurrió entonces en mayo del 2008. Ahorita mencioné a Balaguer, y pueden decir los balagueristas, pero él nada más mencionaba a Balaguer. No, no, no. Trujillo, Antonio Jumán, Jorge Blanco, Leonel Fernández, Hipólito Mejía, Danilo Medina. Todos han sido violadores de los derechos de los discapacitados. Y todavía aquí se están construyendo escuelas. Ahora cuando están detendidas que Danilo Medina ha hecho un boom con todo esto. Perfecto, perfecto, positivo con todas estas escuelas, pero no se está tomando en cuenta la discapacidad con estos planteles. Hay planteles de dos niveles y no hay por dónde subir a un discapacitado. No hay un ascensor, no hay una rampa, no hay de nada. Incluso no hay docentes preparados para trabajar con esto. Porque quizás allá en la casa hay personas que están diciendo en este momento, pero es que si son discapacitados tienen que asistir a una escuela especial. Sí, ¿dónde están las escuelas especiales que el gobierno le da? Pero yo estoy siendo vocera de los amigos televidentes, ¿entiendes? No, pero me gusta que tú me estés preguntando, porque las escuelas aquí para discapacidad son inalcanzables. Primero es un protocolo, una burocracia, disculpa que no te dejas hablar, una burocracia y son carísimas. Y yo tengo personas mías que no han podido estudiar porque su capacidad adquisitiva en el hogar no le permite mandar a sus hijos. Así es. He visto padres que han podido iniciar con los niños en escuelas especiales, pero a mitad de año o pasa otro año, tiene que retirarlo. Porque es que lamentablemente el costo es muy alto. Entonces, por eso yo estoy de acuerdo con José Manuel, de que tiene que haber, los gobiernos tienen que hacer esas facilidades, esas escuelas especiales que no tengan ningún costo para los padres y que ellos puedan enviar, es más, incluso hasta la educación a nivel superior también. Mira, yo conozco un niño que caminó como a los tres años y si ellos no hubiesen pagado terapias privadas, porque el Estado Dominicano no te proporciona terapias gratis. Eso es mentira. Por suerte, y debo darle crédito al patronato de rehabilitación, que su cuota es muy baja, pero hay que pagarla. El que está sin empleo... Y tiene que darse terapia diario o interdiario. Y a ti te dicen, te van a dar 30 terapias o 40 terapias, a 200 pesos o a 300 pesos. Y no trabaja nadie. Es fuerte, es fuerte. Y te quedaste así. Muchas veces culpamos a los padres y dicen, pero qué descuido del padre. O sea, ¿por qué no pudo poner al niño? Pero no es descuido, muchas veces es esta que no hay. El factor F, el efectivo. Entonces hay que trabajar. Mira, no sé qué ustedes dirán también, pero encuentro que una de las faltas y de las fallas, ¿verdad? Que está habiendo en el sistema educación es el hecho también de las butacas o de los pupitres. También no hay adecuados para las personas zurdas o izquierdas, ¿cómo le llaman? ¿Verdad? Zurdas. Exactamente, y entonces es un problema para también los niños que aunque no son discapacitados, pero encuentran también esa clase de problemas, de inconvenientes a la hora de estar en el salón de clases. Mira, da pena ver cuando los carros de concho no se paran a montar a discapacitados. Ah, sí, sí. Porque ellos entienden que es una perdera de tiempo, que ellos van a ganar menos en ese momento, porque aquí no se crea la conciencia. Tú no ves un anuncio, ni rayos ni en televisión, inculcándote, educando a ayudar a los discapacitados. Diciéndote, qué sé yo, con un discapacitado que vaya a cruzar la calle y que un carro frene y se desmonte y lo pase. Y así sucesivamente para concientizar sobre todo a los niños y a los jóvenes que son los que están careciendo más de esto. Porque ya que uno es adulto, vive esto a diario y tú lo aprendes y lo haces. Pero aquí no se está haciendo nada en favor de esta persona que lo necesita. Así es. Es lamentable la ignorancia, como mencionaba José Manuel, de los jóvenes. Reírse de alguien que quizá no pueda desarrollar todos sus movimientos, burlarse. En vez de tú ayudarle, extenderle la mano y ser quizá una mano amiga en motivarlo y decirle, tú puedes, tú sirves para algo, no te sientes inútil. Pero no, encima del dolor que tiene, le damos más fuerte todavía, demostrándole que no sirve para nada. Miren, no sé cuánto de ustedes, pero eso está obvio, o sea, al alcance de todo el mundo. De la cantidad de discapacitados que vemos en las calles, en las avenidas. Eso es increíble, Dios mío. Impresionante. No hay dolientes, o sea, muchos de los discapacitados, eso hay que decirlo también, utilizan su discapacidad para aprovecharse, entiende, de las personas que tienen buen corazón. Pero, y utilizan, por ejemplo, el dinerito que se le da para los vicios, porque los he visto también. Pero eso te iba a decir, pero donde quiero llegar es el hecho de que no hay una entidad, que no hay una institución que se preocupe por rescatarlo de las calles, porque muchos de ellos duermen debajo de los puentes, en el parque, exactamente. O sea, es bastante doloroso también esa situación. Es que no trabajan, solo cobran en el Estado Dominicano, y cogen ese presupuesto y lo gastan en otras cosas, y después pasan facturas que hicieron una charlita, que hicieron una marcha, que apoyaron una comida. No, ese no es el problema, es el problema de trabajar en las escuelas. Día a día con ellos. Día a día con los discapacitados y con la persona para que tenga conocimiento, y ame a esta persona. Y si un carro del concho le hace esto a un discapacitado, entonces sancionarlo, ejemplarmente y en público, para que no lo vuelva a hacer. Mire, vamos a decirle a nuestros amigos televidentes cuáles son los derechos. Van a sonar muchos de ellos muy bonitos, porque no se están cumpliendo. Pero si usted es una de esas personas discapacitadas, usted debe de conocer al dedillo cuáles son esos derechos, que ya mencionó José Manuel, que existe una ley que los ampara. No es que están ahí, ya hay punto. Hay una ley que los ampara y que usted puede someter a cualquier institución, a la justicia, aunque usted sea el primero que haya hecho eso, pero usted lo puede hacer. Las personas con discapacidad tienen derecho a una vida digna, lo que implica tener los mismos derechos fundamentales que tiene cualquier otra persona. También tienen derecho al respeto a la dignidad de las personas que exige salvaguardar su derecho a la intimidad y el tratamiento confidencial de cualquier información que le afecte. También tienen derecho a recibir los apoyos que les permitan ser tan suficientes como sea posible. Tienen derecho a recibir todos aquellos tratamientos médicos, oye lo hay José Manuel, terapéuticos, así como servicios de apoyo y orientación que les ayude a habilitarse para su integración social. ¿Dónde? Eso porque aquí no hay ni un departamento para discapacitados. Vaya al hospital regional universitario José María Cabral Ibaiz. Terrible. Eso es un almacén con médicos. Terrible. Busque, busque para que usted vea cómo un discapacitado pasa a trabajo. El discapacitado tiene derecho a conseguir un trabajo con los mismos derechos laborales que el resto de ciudadanos. ¿En qué país es eso? Bueno, por eso yo les dije al principio que iba a sonar muy bonito todo esto. Dios. Tienen el derecho a vivir con sus familiares integradas en su entorno y en todo caso a vivir en unas condiciones de vida lo más parecidas posible a las de otras personas de su misma edad. Y también las personas con discapacidad, sus familiares y comunidades tienen derecho a recibir la información pertinente y completa a través de los medios apropiados, cosa que no lo están haciendo. Para nada. Y que no están recibiendo. ¿Qué pena esto? No, a mí me da pena ya para terminar que el día del batón blanco, no sé qué día es en el año, pero se hace una marcha de ciegos con su batoncito, siempre pidiendo reivindicaciones. ¡Wow! Igual que también una maratónica que hacen los discapacitados, generalmente también es para pedir reivindicaciones. O sea, siempre para la lucha, nunca para conmemorar ese día porque están dignificados. Así es. Eso es lamentable. Señoras y señores, hemos llegado al final de esta mesa redonda, esperando que haya sido instructiva, educativa. Ese era nuestro objetivo, que si hay algún discapacitado que haya estado disfrutando de esta conversación, ¿verdad?, que hemos sostenido en esta mesa redonda, sepa de ahora en adelante cuáles son sus derechos y no se deje pisotear por nadie. Usted vale tanto o quizás más que uno que esté tan completito como estamos nosotros aquí. ¡No se muevan! Gracias, chicos. ¡Sigan con nosotros! Hay más en Para la Gloria de Dios. Esta fue una producción de Congregación Cristiana Televisión.